Y que no porque de la... Si no te traen... Si no te traen... El top de abajo va a pedirle una china de pa'che. Si no te traen... Si no te traen... El top de abajo va a pedirle una china de pa'che. Lo buscan del caliente y la vasca abstantea... Si no te traen... Si no te traen... ...y Santa Cloud baila un pobo, ¡que puedo vay! Si no te traen... Si no te traen... ...y Santa Cloud baila un pobo, ¡que puedo vay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!